La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo No más la traigo prestada Y el día que me la quite No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿Qué sirve ser un santo Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberlo gozar Y tráigase la de tequila Mi compa Manuel De arriba un guapa De hecho acá viejón La vida que vivo yo No más la traigo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberlo gozar 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 ¡Oh, no!